Hola, Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo estás? Ayer me dijo Mara Mateo, oye, Fer, ¿por qué no haces un monólogo de las canciones infantiles de cuando éramos pequeños? ¿Ah, sí? Y yo le dije, pues porque no me sale del... Ah, muy bien. Y dijo Mara... Y dijo Mara... Y ya está, ya terminé. Ya, por hoy. Creo que es broma. Me pareció una idea estupenda. Y me puse a pensar en las canciones infantiles de cuando éramos pequeños. Y la verdad es que está, Jack el destripador y luego las canciones infantiles de nuestra infancia. Porque vamos, vaya letritas. Asesinatos, machismo, clasismo, monstruos, lo tienen todo. Por ejemplo, Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía carne asada. Era la mujer de Don Federico. Tú fíjate, y los niños cantando esto. Qué canción más bonita, ¿eh? Oye, qué bonita. Es la típica canción con mensaje como las de Juan Magán. Igual. Pues ahí estaban los niños, efectivamente, jugando a Rayuela y a Las Palmas, cantando alegremente estas cosas. Me recuerda a cuando íbamos a mi pueblo, a Burgondo, de viaje, cuando yo tenía ocho años o así. Y mis padres ponían escape, porque era la única cinta que había en el coche. Y venga a sonar, legalización, cannabis, de calidad barato. Y oye, mis padres ni se inmutaban, ¿eh? Ahí, tan tranquilos. Eso sí, luego salía una teta en la tele y se les ponía cara de aerofagia. Como la teta, ¿eh? De verdad. Otra canción. Esta muy típica. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Gran manera de dormir a un niño, sí, señor. Niño, o te duermes o va a venir un monstruo a masticarte, ¿eh? A ver, no es la mejor forma, pero yo también te digo, un poco de coco sí que le daba a mi hija pequeña, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, que tiene un año y medio y no duerme, ¿eh? Es más, el coco se me queda corto. Le he cambiado la letra, se la he actualizado un poco por duérmete niña, duérmete ya, que va a venir el Isis y te va a capturar. Puesto ya de ciburradas en las canciones infantiles, claro, pues tampoco está funcionando lo del Isis, ¿eh? Está un poco, esta es un poco esta canción, como la canción de Mercedes Sosa y Víctor Jara, que también era como una nana para dormir a los niños, y dice... Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! ¡Te come la patita! La coacción y la amenaza como argumentos para que te duermas, de verdad. ¿A nosotros quién nos dormía? ¿Nuestros padres o los Miami? De verdad. Tenemos un poquito también de clasismo en las canciones infantiles, cuando dice... Comeremos ensalada como comen los señores, naranjitas y limones. Los señores, porque tú, niño pobre y desvalido, vas a comer fosquitos, fosquitos y gamivears, o gumivears, como se diga. Se te van a caer los dientes, niño pobre, no vas a catar la ensalada ni las naranjitas, porque no sé si lo he dicho, eres un niño pobre. ¡Niño pobre! Y me encanta mucho la de, al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Las feas sí. Sí. Las bonitas no. Las feas sí, pagan como todo hijo de vecino, pero las buenorras esas no. Eso pasaba en las discotecas. Pues eso te iba a decir... No, en las discotecas entrábamos todas gratis, las feas y las guapas. Sí, pero ahora te ha cambiado un poco las buenorras esas también. Venga, tú pasa. Venga, tú sí, tú no. Tú que eres un orco, tú te quedas aquí. De verdad, en fin. Y ya por último, soy capitán de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer. La rubia es fenomenal y la morena tampoco está mal. Lo que yo no sabía, fíjate, es que Bad Bunny había sido capitán de un barco inglés. Porque como él mismo dice, tiene mucho ano, ¿eh? Tiene mucho ano, mira, pero que llevo la toda. Mira aquí, mira aquí. Y mañana no te puedes perder. El monólogo de Fer. En Buenos Días, Javi y Mar. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta mañana. No, 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 no. Cien, cien, cadena cien